qué onda gamers cómo están bienvenidos un capítulo más de Stardew Valley vamos a ver cómo estará el clima para el día de mañana mañana estará despejado y soleado todo el día rayos y en vivir de la tierra tenemos a la refrescante lluvia la mejor amiga de un granjero cuando llueve no necesitas regar tus cultivos aprovéchalo y mira que nos viene bastante bien gamers porque nos quedamos a 175 por dormirnos súper tarde entonces habrá que ver qué tenemos que hacer el día de hoy igual y recolectar algunas cosillas sí creo que tenemos por recolectar la col rizada esto hoy solamente es una una y nada más pensé que tendríamos más pero pues bueno creo que fertilizante no le hace falta a nuestras plantitas 12 lo que regamos no nada pues bien dejemos esto por aquí la guadaña igual y sería importante llevárnosla nos vamos a llevar es que qué vamos a hacer quienes nos hacen falta de regalo penny penny yody pierre maru y abigail a ver penny penny tenemos vamos a tan no le hemos dado nada esta semana y si mal no recuerdo si el cumpleaños de pan entonces habrá que llevarnos esto para tan esto para los vecinos hay no estamos llevando demasiado es linux no yo creo que bueno igual si nos llevamos esta 7 y aquí nos podría hacer falta pero que le podremos regalar algo diferente al puerro podemos ir con george pero yo creo que con eso no no sé igual y nos llevamos unas se me ocurre unas 2 extras solo por si se requieren pero no creo que lo vayamos a ocupar tenemos bastante vamos bastante bien de dinerito entonces vamos a ver si podemos recolectar algo por allá arriba que si no recuerdo en el capítulo anterior se quedó pendiente el recoger un puerro que estaba aquí arriba y un rábano silvestre entonces habrá que ver si todavía los podemos alcanzar y comernos esto para recuperar un poco de energía no creo que ya no están o si ay si que genial ahí están todavía saquemos esto esto y esto por aquí muy bien entonces empecemos por dar regalito al buen linux que el pobre no tiene luego ni para comer linux toma un gran regalo es un regalo genial gracias bien ahora por aquí uy no así listo amigail me gustaría ya regalarle algo que sea para ella significativo pero no sé si debiéramos a ver peni menos jodip uy no me traje lo de maru está cerrado hasta las 9 abre pues a ver si lo encontramos después si no habrá que regresar a ver a ver si de este lado encontramos a alguien si ahí va Shane pero a Shane no lo estamos buscando ahorita a ver si aquí en su tienda de Pierre encontramos a alguien uy y esto te doy la bienvenida a Pierre en que puedo ayudarte y ese personaje es Morris tengo algo para vosotros cupones del 50% de descuento en Mercajoja 50% y bien alguien quiere uno uy pues todos los vecinos pero no puedo competir con esos precios perdería dinero a cada venta eso se le llama competencia a Pierre debe de ser muy duro para ti perder a tus fieles clientes de este modo pero puedes culparlos juega corporación es obviamente la mejor elección pronto el pueblo entero se dará cuenta que maldito pero si es a gamer claro quien más aquí tienes es muy amable de tu parte me gusta genial podríamos arriesgarnos a darle una chirivilla por aquí no lo sé ya sé quién mejor a Carla oh cielo seguro que quieres darme eso pues por supuesto mientras me te doy la de oro que es de pan puedes quedarte con esa chirivilla de plata a ver por aquí habrá que ir a visitar si o si a pan uy genial y esta es la de oro si verdad si aquí aquí te has acordado mi cumpleaños me impresionas gracias dime que ha subido sí pero por supuesto que ha subido a cuatro y si todavía eso le damos otro no hoy ya le has dado un regalo a pan rayos bueno no estuvo tan mal tenía la ligera esperanza de que le pudiéramos dar un regalo extra aparte de su cumpleaños el mismo día pero visto que no gracias es genial a ver quien nos falta linux nos va a faltar para mañana penny y como a ver lewis lewis linux jody habrá que ir a buscar a jody y creo que nada más y a penny pero penny seguramente está con los chicos aquí en el en el museo no no hay nadie por aquí pero tenemos una cartilla el pescador acto uno tex gordy como consigues pescar tanto a mi me cuesta horrores gordy tienes que tomar la decisión de ser un verdadero pescador y con el tiempo tu velocidad de pesca aumentará tex así que mejorar mi habilidad con la pesca me hará pescar más rápido gordy correcto tal vez un día aprendas el secreto para fabricar tus propios corchos de pesca mejorando aún más tu habilidad ahora es súmate ok pues información que cura siempre lo he dicho de algo nos servirá esa información aprovechando eso igual y podemos aventar la caña a lo mejor en unas dos ocasiones por aquí no sino por la laguna que es ahí donde me interesa a ver por aquí tenemos uy que tenemos por aquí un evento yo siempre limpio bajo los cojines te toca a ti esta semana Halley uy se están se están peleando no seas tan infantil Halley yo soy la que hace casi todo en la casa y lo sabes ah es el chico de la granja el chico de la granja tiene nombre sabes seguro que tú entiendes mi punto de vista siento mucho meterte en esto a gamer Halley se queja porque le he pedido que limpie bajo los cojines es porque los limpie la semana pasada deja de quejarte y por te limpiar no creo que sea una buena respuesta es muy agresiva Halley ¿por qué no lo conviertes en tu única tarea semanal? Emily no te compliques la vida y hazlo tú aunque sea esta vez no yo creo que no lo sé esta suena más más razonable mi sentido común me dice que es esta creo que no se ha cabreado de acuerdo tú ganas supongo que puede ser mi tarea semanal así no habrá motivos para discutir gracias a gamer ha sido una gran solución pues sí chicas pero no me metan en sus temas eviten hacerlo a ver Emily Emily no tenemos nada un cuerno para darle nada más uy 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 casi nos ven hurgando en su basura gracias me acabas de alegrar el día ya lo sabes y aquí no sé le hemos regalado algo a Sam no sé si le guste no uy uy qué estoy haciendo aquí no no le hemos regalado una chirivilla a Sam a ver vamos a probar con una es interesante creo que creo que no le ha gustado por la cara que puso creo que no no regalos que no le han gustado rayos 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 pues no lo regalemos nada más a Sam bueno fue una prueba y error para saber si le gusta o no hey tenemos aquí a los chicos uff huele mal porque está cerrada con llave quiero explorar la cloaca creo que Gunther tiene la llave el profesor Gunther el que lleva el museo porque crees que la tiene él una vez vi que se le caía una llave grande y oxidada del bolsillo una cloaca tan espeluznante tiene que tener una llave como esa mmm vivilla jazz se ha movido se ha movido algo ahí dentro tranquilos chicos yo reviso no se preocupen yo soy valiente oh creo que no jaja que caray con esos chicos a ver si podemos sacar algo por aquí hay que venir a limpiar todo esto si es cierto ya lo había olvidado uy pero tenemos un bol de frambuesas por aquí nada mal pero igual y si limpiamos podríamos tener más más cosas silvestres por aquí a ver el diente de león es favorito de pier igual y podríamos quitar eso uy y ahora nos dio dos frambuesas nada mal creo que se quedó otra por aquí arribita si y de a dos también nada mal a ver echemos la caña por aquí un par de veces para ver igual y sacamos algo pues si encontramos encontramos tres lubinas de calidad oro nada mal y una una joja una joja no una ah pues si es una joja cola una joja cola que nos va a venir bien para entregársela al buen sam que después de la que nos aventamos el día de hoy con darle una chivilla pues bajaron nuestros puntos con él entonces pues ya tendremos que que ver qué más le regalamos por aquí ya no tenemos más vecinos igual y vamos a tener que regresar a nuestra casa vaciar un poco los bolsillos y regresar a pescar no quiero dejar de pescar por el momento eh porque me interesa sacar las jojas y algunos pececillos extra que tengamos por aquí ah yo creo que sería importante aprovechando que estamos aquí sacar esto y yo creo que vender la mitad sería bastante bueno un poco más de la mitad así guardemos todo por aquí esto así y esto vaya adentro perfecto así listo ahora que nos había quedado pendiente por llevarnos con los vecinos nos seguiremos llevando la chivilla tal vez sí y un par un par más tal vez tres para los nuevos vecinos que encontremos por ahí a ver saquemos esto hoy jueves uy y dientes de león para el bon pier esto le va a encantar a él genial pues sí para lo único que nos ha servido la frambuesa es para comer nosotros y para y para vender porque para nada más aquí debe de haber gente en el salón entonces quiero empezar por darle al buen a ver a ver a ver qué cara me pones es genial gracias shane genial ya tenemos el regalo de shane a ver le gusta pero qué tanto le gusta regalos apreciados pues quedó perfecto al dog no mejor a lea que era quien nos hacía falta también uy aquí es un regalo muy bonito gracias gracias donde estás uy estás aquí arriba es el primero que le hemos dado ojo con eso chicos porque pues entonces habrá que darle a emily pero a emily de plata gracias este regalo dirá energía positiva a Gus no creo que le guste a Lewis le acabamos de dar así que ahí tenemos a Sam y a los chicos pero no no empecemos a a a a explorar con ellos entonces vámonos a lo seguro y lo mejor será guardarnos esto para nosotros vamos a ver si aquí podemos sacar algunos peces extras aprovechando que ya es de noche y en breve regresamos gamers gamers encontramos un pez gato bastante complicado de pescar por cierto pero bueno encontramos un pez gato y es bastante tarde entonces habrá que irnos de regreso a casa corriendo porque no quiero quedarme sin energía en la pesca encontramos cosas interesantes encontramos peces de nivel plata y de nivel oro ningún común y tuvimos que deshacernos de algunas cosillas que traíamos porque si no no hubiéramos podido recolectar todo eso que que encontramos a ver dejemos rápido por aquí esto ya lo sacaremos el día de mañana y creo que por aquí afuera nada más igual y guardaremos la caña vamos a ver si nos da tiempo de guardar todo esto que traemos rayos ya no tenemos espacio tampoco eso no es nada nada bueno a ver que podemos dejar por aquí bueno podemos dejar procesándose primero una un lingote más eso ahora de los peces que tenemos por aquí el besugo tenemos uno normal y tenemos uno de plata yo creo que lo mejor sería venderlos de plata y dejar el normal y el de oro no pero con respecto a los otros pues el sábalo lo sacaremos y dejaremos el pez gato así y esto habrá que venderlo aquí y aquí y listo gamers pues bien dejemos el capítulo de hoy por aquí ya saben si les gustó suscríbanse compartan comenten y nos vemos pronto genial agricultura nivel 4 habilidad con la regadera más 1 con la asada más 1 tenemos valla de hierro envasadora e hidrogel básico nada mal y recolección nivel 4 habilidad con el hacha valla silvestre horno de carbón y semillas veraniegas también tenemos pesca nivel 4 habilidad con la caña de pescar más 1 y máquina recicladora eso nos viene perfecto la máquina recicladora 2 3 1 installer 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 4 2